¿Cómo viste la pelea hoy de Julio? Hoy empezó esta pelea, la peleó a 173, ¿qué son los planes del futuro del 168? Él va a bajar a 168 libras, va a buscar el título mundial y después de buscar el título mundial de la 68 ya va a tomar una decisión si se queda ahí o se baja a la 160. ¿No ha planeado con unos rivales? ¿Ya tiene idea de qué rivales quiere? ¿Maravilla 160 otra vez? Probablemente con la maravilla en la 160, él va a tomar la decisión después de buscar el título a la 168. ¿Y qué tal? ¿Han hablado como Andre Ward o Carl Froch? También está en los planes y Carl Froch también, hay buenas peleas, yo creo que en las dos divisiones hay peleas muy interesantes. ¿No han pensado Canelo? ¿Canelo si sube a 160? Si sube a 160, ¿por qué no? Sería una pelea interesante. ¿Quién crees que es el rey de México de boxeadores? Juan Manuel. ¿Juan Manuel Márquez? ¿Cómo crees que le va a ir su pelea con Bradley? Muy interesante, buena pelea. ¿No hay quinta pelea con Pacquiao? No, ya no. ¿Ya no? Ya no. ¿Capítulo cerrado? Capítulo cerrado.